Buenos días con todas y con todos. Me complace mucho empezar este curso de capacitación de Derecho Pesquero 2020 con la primera sesión dedicada a la rama de la ciencia conocida como ecología pesquera. Mi nombre es Ricardo Bandín Llanos y soy biólogo pesquero. Contento de empezar este curso. Vamos a ver un poco de definiciones básicas para entender a los ecosistemas marinos y lo que es la ecología pesquera. La primera definición importante es la de ecosistema. Un ecosistema es un sistema complejo integrado por componentes vivos o bióticos o biocenosis y componentes inertes, que son el agua, el suelo, todos los medios físicos, que es el componente abiótico. Normalmente se considera el ambiente de una especie como el conjunto de las condiciones bióticas que ya he mencionado y las abióticas, pero también están las condiciones antrópicas, o sea, el factor humano, que en este caso es la explotación pesquera. El ecosistema marino, bueno, es ese sistema complejo del que les había hablado, pero en los ámbitos marinos, en los ámbitos oceánicos. Y la ecología, la ecología, bueno, es la biología de los ecosistemas. Y la ecología marina es la biología de los ecosistemas marinos. Ahí podemos ver, pues, una serie de criaturas en el océano, desde invertebrados hasta invertebrados muy grandes como las ballenas. Y la ecología pesquera, bueno, es la biología de los ecosistemas acuáticos sometidos a explotación pesquera. En este caso en particular, vamos a hablar de la explotación pesquera en los océanos, en el mar, en los mares. Y una característica importante de los ecosistemas marinos es su estructura, su estructura física. Aquí tenemos un perfil donde algo importante que mencionar es estas zonas del ámbito pelágico de mar abierto. Pelagos en griego significa mar abierto. Todo este ámbito de la columna de agua libre es el ámbito pelágico, pero tiene diferentes zonas. En la costa peruana, más o menos a las 100 brasas, que aproximadamente equivale a 200 metros de profundidad desde la superficie, se da la zona epipelágica. Y en este borde, en este borde de las 100 brasas, que les decía es más o menos también 200 metros, está el cambio de ángulo de la plataforma continental. Aquí tiene una pendiente más o menos suave, y aquí comienza a caer rápidamente en el talud continental. Entonces, hay otro límite importante que es a los 1000 metros. A los 1000 metros ya comienza una zona de oscuridad. Bueno, entre los 200 y los 1000 metros hay una zona de penumbra, y en los 1000 metros de profundidad comienza una zona de oscuridad, la zona batipelágica. Hasta los 4000 metros. De ahí viene otra zona más profunda, que es la abisopelágica, o la zona abisal. Y finalmente una zona muy profunda, que es la zona adal, desde los 6000 hasta 11000 metros. En estas zonas profundas donde no hay oscuridad, bueno, no hay fotosíntesis. En la zona superior, epipelágica, eufótica, sí penetra la luz solar, y hay fotosíntesis y producción biológica visible. La mayoría de actividades humanas se realizan aquí. Pero aunque ustedes no lo crean, en esta zona de oscuridad, también hay vida, hay cierta diversidad, y bueno, se nutren de las materias orgánicas que va cayendo, el detritus, pero también hay producción no fotosintética, sino quimiosintética. Bacterias que pueden sintetizar materia orgánica a partir de químicos y energía que hay también aquí abajo. La zona más costera, más del borde costero, la zona erítica también es conocida como costera, pero además la del borde tiene esta subdivisión, en franjas supralitorial, mesolitoral e infralitoral, en función del nivel de marea, como ustedes ven acá. Algunos de los organismos que están en estas zonas, en la zona litoral, hay algunos peces, como el peje sapo, que ya no es muy común ahora, y la mayoría de las especies explotadas en las pesquerías están en la zona erítica o costera. Hay más especies de mersales que viven cerca al fondo, como la merluza, el peje gallo, el robalo, el congrio, la cabrilla, la corvina, y zonas que viven más en la parte superficial de la zona pelágica, de la zona pelágica de mar abierto, anchoveta, sardina, pejerre, jurel, etc. Y los que están más afuera de la plataforma continental de la zona erítica, los de la zona oceánica, los grandes pelágicos migratorios como la turla, la albacora, etc. Hay comunidades, el océano contiene muchas comunidades biológicas, algunas de las más importantes son estas, el fitoplancton, que son microorganismos que ya habíamos dicho, hacen fotosíntesis y producen nueva materia orgánica, utilizando la luz solar, la radiación solar. Aquí tenemos una diatomea muy abundante y productiva en todos los escenarios del mundo y también los dinoflagelados. Estos microorganismos a su vez sirven de alimento a estos consumidores primarios que son también microscópicos, que son el zooplancton, esta comunidad de organismos. Aquí ven larva de peces, larva de moluscos, pequeños constacios, tipo copepos, etc. Larva de celenterios. ¿Para qué caracteriza el plancton? Que si bien tienen movimiento, estos sobre todo los del zooplancton, no son capaces de vencer la fuerza de las corrientes, entonces están a merced de las corrientes. Otra comunidad biológica o biótica importante es la del nécton, que son los organismos que nadan y sí son capaces de vencer a las corrientes. También hay una amplia diversidad de organismos, desde invertebrados como este calamar, peces avisales como este de aquí, peces demersales como estos que estamos viendo aquí, este condriction, este tiburucito, peces bentónicos como este de aquí, peces pelágicos como estos nadadores, y también grandes mamíferos nadadores como este delfín. También otra comunidad muy importante es la comunidad bentónica o ventos, que son organismos vivos que viven asociados a un sustrato en el mar. Pueden estar metidos inclusive dentro del sustrato como estos moluscos, este anélido, que son la llamada infauna. Y el sustrato mismo también pueden ser organismos, como estos corales, organismos del fondo, que sobre los corales viven otros organismos también, que también constituyen parte del ventos. Otro aspecto importante de mencionar del funcionamiento de los ecosistemas marinos son las cadenas y las redes tróficas, que es una forma de visualizar los procesos que ocurren en la naturaleza. En la cadena trófica, aquí tenemos un pequeño ejemplo, en que llega la energía radiante, en este ejemplo hipotético, 500.000 unidades de energía radiante llegan, y bueno, hay una gran pérdida de energía por diferentes procesos físicos. Se pierde el 98% de energía, y tan solo se aprovecha el 2%, o sea, de estas 500.000, 10.000 unidades, las aprovechan estos organismos del planto, luego pasan a los consumidores primarios, los del zooplankton, y aquí se cumple una regla, la regla de eficiencia al 10%, o sea, siempre hay una pérdida de 90% de energía al pasar de un eslabón a otro, de un nivel trófico a otro. Entonces va pasando de los autotróficos, consumidores primarios, consumidores secundarios, consumidores terciarios, y cada uno tiene un nivel trófico diferente, hasta que llegan los humanos. Y de estas 500.000 unidades, solamente llega una unidad de energía radiante al ser humano. Pero ese es un sistema simplificado, lo más cercano a la realidad de los ecosistemas marinos, es que estas cadenas tróficas se entrelazan y forman una malla tremenda, que se llama la red trófica. Y aquí tienen el fitoplancton, el detritus pelágico, el detritus ventico, el detritus es materia orgánica que está semidescompuesta, que sirven de alimento a toda una serie de organismos que están más arriba en las cadenas tróficas. Y esto, bueno, los ecólogos lo llaman niveles tróficos, en la posición que ocupan. Y a su vez estos constituyen alimentos de otros organismos. Hasta que al final está el consumidor tope, que en este caso son las ballenas de esperma o cachalote, en este caso. Bueno, el humano al final también consume todo organismo marino. Otro aspecto importante que hay que tocar de los ecosistemas marinos son los ecosistemas de afloramiento. En el mundo hay cinco importantes ecosistemas de afloramiento, el de Oregón, el de Perú, el de África del noroeste, Somalia y Benguela. Perú es el más productivo biológicamente. Y bueno, esta es una vista esquemática de cómo funciona este sistema biofísico. Tenemos al viento, los vientos alicios que se mueven más o menos en dirección hacia el noroeste. y van desplazando una masa de agua que es ocupada por otra masa de agua del fondo. Entonces produce un fenómeno de subida, de surgencia o afloramiento de aguas profundas que van arrastrando nutrientes y los hacen disponibles al fitoplancton y por supuesto está la interacción con la acción con la luz solar. Entonces hay una gran productividad biológica que produce el alimento del fitoplancton y este a su vez alimenta el zooplancton y este a su vez al fitoplancton y así la cadena. Y al final a la pesquería. Bueno, hay una corriente superficial que es la corriente costera vamos a hablar un poco más adelante de eso pero también hay corrientes contracorrientes subsuperficiales de más abajo. En el Perú hay cinco núcleos de afloramiento importantes uno que está frente a entre Pisco y San Juan de Marcona otro entre Callao y Huacho otro a la altura de Pacasmayo y otro a la altura de Paita. Todos estos cinco núcleos de afloramiento son zonas de alta producción biológica e importantes pesquerías. Los ecosistemas marinos dan una serie de servicios al ser humano el servicio que brinda un ecosistema es todo el beneficio que recibe recibimos los seres humanos la humanidad de los ecosistemas y se dividen en estos grandes grupos servicios de aprovisionamiento de regulación de hábitats y culturales. Los de aprovisionamiento clásicos bueno es el alimento que se traduce en las capturas silvestres o sea la pesquería de capturas silvestres pero también la agricultura. Pero también los ecosistemas marinos nos proveen de materias primas bióticas que no necesariamente son alimentos por ejemplo recursos genéticos medicinales ornamentales y otras materias primas que pueden ser carnadas etcétera alimentos vivos para otras especies que se yo. También hay servicios de regulación purificación del aire regulación del clima prevención moderación de disturbios regulación de corrientes costeras tratamiento asimilación de residuos etcétera servicios de hábitat que proveen hábitats para la migración y crianza de especies de importancia para el ser humano y proveen hábitats para la conservación y protección del pool genético de la diversidad genética de las comunidades biológicas pero también hay una serie de servicios culturales que nos brindan los ecosistemas marinos como el oso recreación turismo experiencias estéticas inspiración para cultura arte diseño herencia cultural diversidad cultural experiencias espirituales etcétera el desarrollo de la ciencia también otro aspecto importante ya yendo un poco más a nuestra realidad son las corrientes y masas de agua las corrientes de agua son flujos flujos de agua oceánica más o menos constantes y las masas de agua son volúmenes de agua que tienen cierta constancia en dos propiedades físicas básicamente la temperatura y la salinidad que a su vez condicionan también una cierta constancia en su densidad para nuestro caso para el caso peruano ya habíamos hablado un poco de la corriente costera peruana está relacionada al proceso de afloramiento que es una corriente superficial otra corriente superficial importante es esta la corriente oceánica peruana pero también habíamos visto que hay una corriente subsuperficial un poco más profunda que es la contracorriente subsuperficial peruana esta de aquí y esta corriente importante que viene a la altura del ecuador que tiene un ramal hacia el sur que es subsuperficial es el ramal sur de la corriente de Cromwell que es importante para ciertas pesquerías de peces de fondo que habíamos dicho son los peces de mersales como la merluza hay una serie de otras corrientes aquí bueno aquí vemos también las masas de agua lo más importante las aguas costeras frías vinculadas con la corriente costera pero también están las corrientes subtropical las aguas perdón de la masa subtropical superficial y hay otras aguas ecuatoriales superficiales y aguas tropicales superficiales esta es una configuración ah bueno están las aguas subantárticas aquí en el continente esta es la configuración de un año normal pero que pasa cuando ocurre un evento del niño las aguas costeras frías se repliegan tremendamente casi no se notan y se repliegan por la invasión de las aguas subtropicales superficiales cálidas y también estas masas cálidas de las ecuatoriales superficiales y las tropicales superficiales todo lo contrario ocurre durante un evento a la niña las aguas costeras frías se amplían se amplían y se refuerzan haciendo retroceder a las subtropicales y a las otras masas de agua cálidas hacia el norte todo esto tiene aparejado por supuesto un cambio de los patrones climáticos los patrones de pluviosidad y la abundancia y disponibilidad de los recursos pesqueros hay una serie de ecosistemas marinos les voy a mencionar algunos de los que podemos encontrar en el Perú hay arrecifes coralinos en la zona norte del Perú bosque de manglar también circunscritos a tumbes y piura que son importantes en la protección de las zonas costeras y biodiversidad también bueno los arrecifes coralinos también tienen una tremenda biodiversidad como se puede ver aquí aunque este es de zonas más cálidas y los bosques las praderas o bosques de macroalgas también son sumamente importantes porque proveen de alimentos refugios son zonas de reproducción de muchas especies aparte de que la misma biomasa de las macroalgas tiene uso industrial y como alimento y también les había dicho que en las zonas profundas en la zona abisal adal y batial hay vida a pesar que no hay luz por la producción quimiosintética que es aprovechada por otros organismos hay moluscos hay cefalopos también un factor importante es hablar sobre los stocks pesqueros las características biológicas de los stocks pesqueros los stocks no son otra cosa que poblaciones de organismos que se aprovechan en la pesquería y tienen factores de incremento y factores de disminución entre los factores que se trata el crecimiento individual que ya vamos a ver de que se trata las inmigraciones la llegada de nuevos y el reclutamiento que es un fenómeno asociado a la reproducción de los individuos del stock factores de disminución son los factores de mortalidad natural o sea la mortalidad que ocurre en cualquier organismo vivo por predación por sedentud por diferentes factores enfermedades parásitos etc la inmigración que es la salida de individuos del stock hacia otros ámbitos y la mortalidad por pesca que es la mortalidad causada por el efecto del ser humano por la pesquería por la pesquería el stock bueno es un entonces redondeando es una población de un recurso acuático vivo pero que está sometida a una explotación pesquera este es el crecimiento individual bueno esta es una curva de crecimiento para que vean la progresión que tiene y hay una edad importante que es la edad a la que un recurso hidrobiológico alcanza la padurez sexual la edad o la talla a la que el 50% de individuos que tienen esa edad o talla ya son reproductivos conforme van creciendo ya más del 50% van siendo reproductivos hasta que llega un momento en que el 100% de individuos de cierta talla o edad son reproductivos este punto es importante porque suele tomarse como referencia para establecer las tallas las llamadas tallas mínimas de captura bajo esa talla no se debería pescar porque se atentaría contra individuos que aún no se han reproducido y se amenazaría la sostenibilidad del stoke el crecimiento bueno se puede investigar con las estructuras duras por ejemplo escamas los anillos de crecimiento de las escamas van indicando cuántos años pueden un recurso pero también otras estructuras duras que están dentro del cráneo de los peces los otolitos son órganos de equilibrio y también tienen estructuras parecidas a estas que permiten rastrear la progresión de la edad bueno y hay diferentes formas de medir la longitud de los recursos es importante el tamaño en relación a la fecundidad la fecundidad es la cantidad de nuevos organismos que puede producir normalmente una hembra de un recurso en este caso este pez y para que vean aquí qué relación tiene la fecundidad con el tamaño este pez de casi 15 pulgadas puede por su talla puede producir así como 150 mil nuevos individuos si crece un poco más casi a 20 pulgadas puede producir 700 mil individuos pero si crece un poco más a casi 24 pulgadas produce produciría teóricamente 1.700.000 nuevos individuos por eso es tan importante dejar que crezcan los recursos en el mar esta es otra lámina para mostrarles la importancia del proceso de reclutamiento reclutamiento se le llama recluta a todo individuo que entra a ser vulnerable al arte de pesca a una pesquería todo individuo que se incorpora a una pesquería y es vulnerable y la intensidad de reclutamiento se mide en el número de reclutas que entran en un periodo de tiempo entonces es importante que estos procesos de reclutamiento se den a la par estén emparejados con los procesos de abundancia de su alimento por ejemplo esto copepo aquí esta campana oscura es la de abundancia de esto copepo y esta otra campana es la de estas anchovetitas casi coinciden entonces hay un emparejamiento entre la abundancia de las anchovetitas con su alimento y eso se traduce en un buen año de reclutamiento hay cardúmenes numerosos y grandes pero que pasa cuando hay un desacoplamiento de la abundancia del alimento y los reclutas hay una alta mortalidad y un crecimiento lento entonces esto se traduce en un año malo de reclutamiento estos cambios son inducidos generalmente por la variabilidad climática y el producto son cardúmenes escasos y dispersos también los los stocks los miembros de un stock son capaces de hacer grandes migraciones como el caso típico de la pota los edicos gigas que hace extensas migraciones en este caso la latitud cubriendo casi todo el continente americano y se han expandido últimamente por el cambio climático y estos recursos se les llaman transzonales porque van más allá de la jurisdicción de las 200 millas por ejemplo en el caso peruano pero también internacionales porque cubren varios países y así como tienen estos grandes desplazamientos horizontales también verticales en la profundidad pueden llegar hasta los 700 metros de profundidad y hasta la superficie y efectúan regularmente migraciones de día de las potas en la noche suben hasta prácticamente cerca la superficie y de día se mantiene entre los 300 y 400 metros de profundidad esta es una muestra de cómo es la dinámica teórica de un stock esta curva muestra cómo va evolucionando la biomasa de una población de un stock en el tiempo al comienzo tiene niveles muy pequeños va creciendo rápidamente rápidamente este crecimiento se va ralentizando hasta que se estabilice de un nivel esta ralentización se debe a efectos a lo que en la ecología se llama efectos densodependientes o sea cuando la densidad es muy pequeña hay mucho espacio muchos recursos disponibles y la población puede crecer la biomasa puede aumentar rápidamente el espacio y los recursos como alimentos se van agotando entonces ya el crecimiento no puede ser tan rápido se va haciendo lento hasta que llega a un punto de equilibrio en teoría que es la capacidad de carga este cambio de la velocidad de crecimiento se grafica aquí con la tasa de crecimiento poblacional que describe esta figura geométrica esta parábola y podríamos hacer un símil de que la pesquería aprovecha esta tasa de crecimiento en el concepto de rendimiento sostenible o sea si la pesquería aprovecha cada uno de los valores de la tasa de crecimiento mantendría la población en un nivel sostenible entonces el rendimiento sostenible alcanza un máximo aquí en este punto en este punto de la parábola y este es el máximo rendimiento sostenible si hacemos estas cosechas acercándonos al punto de la capacidad de carga bueno los rendimientos sostenibles se van a ir decreciendo entonces una situación ideal desde el punto de vista de la conservación sería hacer las cosechas por aquí donde tenemos una biomasa más o menos grande aunque no estamos sacando el máximo rendimiento en esta situación bueno si hacemos las cosechas en el máximo rendimiento aquí en este punto vamos a mantener la población casi como a la mitad por aquí pero este sería un punto indeseable en el que estamos cosechando a un nivel bajo poblacional no estaríamos manteniendo la población a un nivel bajo hay diferentes amenazas a la sostenibilidad que se han dado desde hace muchísimo tiempo en la antigüedad hace los cien mil años principalmente la sobrepesca y la contaminación pero en los últimos cien años han comenzado a expandirse otras amenazas como son la pérdida de hábitat la eutrofización que es el aporte excesivo de materia orgánica que agota el oxígeno produce hipoxia y el cambio climático que ha incrementado la incidencia de rayos ultravioleta y está acidificando los océanos bueno tenemos la explotación pesquera y la minera que también están causando estragos en los mares la contaminación ya lo hemos dicho la alteración y degradación de hábitats y aquí les muestro la evolución de las pesquerías en los últimos en los últimos 60 o 70 años lo que se puede ver es que ha habido un aumento de casi todas las pesquerías invertebrados peces desversales peces pelágicos grandes pequeños pero también pueden ver cómo están aumentando los llamados descartes en un momento vamos a explicar un poco más los descartes son capturas que no se querían hacer y bueno se realizaron y se descartan se botan al mar se desaprovechan pero también esto de aquí que son las pesquerías legales no declaradas no reglamentadas que se estima nada más su volumen y son representan una amenaza a la sostenibilidad de los ecosistemas hacia los stocks ¿qué pasa cuando hay sobrepesca? esta estructura original que tenía peces grandes se reduce ya no hay peces grandes la pesquería suele consumir los peces grandes y deja lo más pequeño reduce la abundancia y reduce la estructura y altera la estructura de la población con consecuencias a veces irreversibles para el stock y bueno esta es una foto lamentable de descartes que se ha hecho con esta red todos estos peces no son de valor comercial para el pescador simplemente lo descartan aquí podemos ver que estos son volúmenes de descartes estos son volúmenes de desembarque en millones de toneladas por grupos de recursos si hacemos un ratio vamos a ver que la peor parte la llevan los camarones y los langostinos tienen una tasa de 5 a 1 de descartes versus desembarques o sea más del 80% se desperdician esta es la evolución de una pesquería típica con una fase en desarrollo inexplotada luego hay una fase en desarrollo luego hay unos picos de capturas tremendos que es la fase de plena explotación pero la que le sigue una caída tremenda cuando ya viene la sobreexplotación repunte y luego ya las capturas son prácticamente cero a pesar sin importar el esfuerzo pesquero que se haga la fase colapsada aquí está explicado en qué consiste cada categoría según la FAO fase inexplotada moderadamente explotada plenamente explotada sobre explotada botada y puede haber una fase de recuperación cuando se decide cerrar una pesquería y dejar que el ecosistema mismo y el stock solo se empiecen a recuperar la tendencia a nivel mundial es preocupante porque los stocks inexplotados están decreciendo prácticamente ya no hay stocks inexplotados en desarrollo tampoco y los plenamente explotados están aumentando los sobreexplotados también y los colapsados también la situación es realmente dramática el estado general de las pesquerías peruanas lo podemos ver aquí por la regulación por ejemplo el caso de la pota o calamar gigante en el año 2018 se declaró como recurso subexplotado en teoría todavía tendría un horizonte de expansión de las capturas pero recursos como la anchoveta la sardina y el tiburón martillo ya estarían plenamente explotados y lo pongo en condicionar por lo siguiente la anchoveta y la sardina se manejaban con una regulación en común pero fíjense 97 marca el año en que salió esa regulación que los declaró plenamente explotados hay un desfase más de 20 años que debería actualizarse esta norma entonces la anchoveta yo creo que sí es plenamente explotada pero la sardina está colapsada actualmente eso no está declarado el bacalao de profundidad igualmente bueno hay otra serie de recursos bacalao de profundidad merluza chante anguila choro que están en recuperación el bacalao de profundidad desde el 2001 también está un poco desactualizada esta norma está en recuperación la merluza también desde el 2003 también ya hace bastante tiempo aunque efectivamente sí sigue en recuperación el chanque probablemente también claro que en las regiones del sur la anguila también en el 2011 y el choro recientemente un recurso que era muy abundante y tradicional nuestra mesa hace un par de años se declaró en recuperación por sobre explotación parece que en las zonas del sur se está recuperando hay una serie de herramientas que se usan en las principales pesquerías peruanas para garantizar la conservación y la sostenibilidad de las pesquerías una de ellas es la talla mínima de captura que es esto que les había hablado relacionado al crecimiento de los recursos para garantizar que se puedan reproducir a un tamaño y edad adecuada entonces hay una norma esta de aquí esta de aquí resolución ministerial que sus anexos uno y dos establece las tallas mínimas de captura y el peso mínimo de captura para algunos recursos y también esa misma norma establece el porcentaje de tolerancia máxima de capturas juveniles para minimizar justamente los descartes que habíamos visto antes de juveniles y también así garantizar que haya que se permita crecer a estos juveniles y reproducirse después y también se regula la misma norma también regula el uso de artes y aparejos en los tamaños mínimos de mayas por ejemplo en ciertas redes pero también hay otras normas que son las vedas las vedas son prohibiciones de pesca que pueden ser temporales o espaciales las temporales tenemos por ejemplo esta de aquí la de Perico la del tiburón Martillo y las espaciales referidas a zonas de pesca donde no se debe efectuar la pesca por ejemplo para la Perluza el sur del paralelo 7 zona de protección de juveniles la concha de anico en los bancos naturales de Isla Lobos donde también son zonas de reclutamiento y crecimiento también hay cuotas por ejemplo esta norma de establecer una cuota de 4.000 toneladas para el recurso Merluza en el 2018 y también bueno hay una serie de reglamentos de ordenamiento pesquero que son estas herramientas que habíamos visto son compiladas en un cuerpo normativo más orgánico que pretenden ordenar sosteniblemente un recurso o un grupo de pesquerías por ejemplo tenemos el ROP de las anchovetas para consumo humano directo el ROP para la pota el ROP de anguila el ROP de jurelicabaya el ROP de atún etcétera macroalgas también y un ROP para todas las actividades de artesanal y sin menor escala en tumbe y hay también para pesquerías continentales importantes como el ROP de la Amazonía peruana las pesquerías amazónicas el ROP para la cuenca del lago Titicaca las pesquerías de pequeña escala del lago eso fue todo espero que les sirva de utilidad yo les recomiendo ver estos videos video acerca de la pesca está en inglés si mal no recuerdo tiene subtítulos en español pero muy muy didáctico en 7 minutos cubre todo lo que hemos visto gran parte de lo que hemos visto y muy bien explicado este video de mala pesca chileno también muy bueno que habla también sobre el desarrollo de las pesquerías en Chile y la sobreexplotación y fenómenos socioeconómicos asociados y este video artificial con subtítulos en español un poco extenso pero muy bueno también que habla sobre problemas asociados a la acuicultura y la pesquería de los salmones lecturas recomendadas esta se las recomiendo tremendamente esta es una publicación de Limarpe la he descubierto hace relativamente poco muy completa habla prácticamente todo lo que hemos visto en el año 2013 está disponible en internet y esta también está disponible en internet que habla de todas las pesquerías porque esta es artesanal esta de todas las pesquerías artesanal venorecal industrial de Paredes Carlos Paredes eso es todo por mi parte les agradezco mucho si tienen consultas no olviden escribirme estaría muy gustoso de atenderlos gracias 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 Gracias.